TITULARES EN TELEANTIOQUIA NOTICIAS Aunque la Navidad registró una reducción del 50% de homicidios en el suroeste, la subregión sigue con los mayores índices delictivos en Antioquia. Es una burla el proceso de paz. Así calificó el gobernador de Antioquia la reiteración del ELN de ser financiado como condición para dejar de secuestrar. Ante el anuncio de crear una dirección del habitante de calle por parte del presidente Gustavo Petro, algunos concejales de Medellín aseguran que el gobierno nacional no puede politizar la atención a esa población, mientras que expertos piden priorizar la progresión del consumo de drogas. Y en Bello hay preocupación por el aumento de personas que viven en las calles. Serían unas 400 en los sectores El Tapón y la Autopista Norte. 190 menores de edad han resultado quemados con pólvora en el país esta Navidad. En 19 casos estaban en compañía de adultos que consumían licor. Y en el caso de Antioquia, el departamento registra 84 quemados. La cifra significa un aumento del 33% en relación con el mismo periodo del 2022. Con una inversión de 82 mil millones de pesos, avanzan un 70% la construcción del Parque de Artes y Oficios del municipio de Bello. Procuraduría alerta sobre baja implementación de recursos para el acuerdo de paz con las FARC. En reforma rural, solo se ha cumplido el 0,65%. Gobierno definió la propuesta de aumento catastral para 2024. Los reajustes oscilarían entre 2,5 y 4,5%. En deportes, Kevin Mier ya se encuentra en Ciudad de México para firmar su contrato con el Cruz Azul. El santandereano lidera la lista de ventas más caras de un arquero colombiano. Además, Mariana Pajón aclaró los falsos rumores de su retiro del BMX. La bicampeona olímpica aseguró que todavía hay mucha cadena por enrollar. Contundente mensaje. La FIFA amenaza con expulsar a Brasil de todas las competiciones internacionales. La sanción podría sacudir las eliminatorias sudamericanas. Les contaremos cuál es el problema de RAE. Y en la sección de Cultura y Entretenimiento. Este 26 de diciembre se cumplen 50 años del estreno de la película El Exorcista. La cinta tuvo una secuela en 2023. La RAE escogerá la palabra oficial de 2023 este 27 de diciembre. Hay 12 palabras candidatas. Ya regresamos en Telly Antioquia Noticias.